Tanto en la playa como en un pantano, la arena y el fango pueden ser una trampa para tu coche incluso antes de llegar. Si tu vehículo se queda atascado, aprende a rescatarlo. En primer lugar, empieza por lo fácil y sube las ventanillas para que la suciedad no se cuele en el habitáculo. Desconecta el SP y trata de avanzar suavemente hacia adelante o hacia atrás, balanceando el coche de lado a lado. Si no funciona, suelta el freno de mano y empuja. Aunque añada peso, es mejor que alguien se ponga al volante para que el coche no ruede contra ti ni avance hacia adelante sin control. Ten en cuenta eso mismo si tienes que tirar con una slinga. Colócala en un sitio adecuado en el chasis y amárrala bien. ¿Sigues atascado? Abre las ventanillas, pide a alguien que haga fuerza sobre el eje motriz y acelera de manera suave y progresiva. Ojo, esta maniobra es un poco más arriesgada para la seguridad. El truco de deshinchar un poco las ruedas para ganar agarre puede funcionar, pero asegúrate de que llevas un compresor de aire. ¿De qué te serviría salir al asfalto y desllantar por no tener las presiones adecuadas? Al bajar la marea puede haber palos que te sirvan de gran ayuda. Mételos junto a las ruedas como si fueras un piloto del Dakar. Despeja la zona por si salen despedidos y dale gas. ¿Todavía sigues ahí? Prueba con las alfombrillas. Hemos sufrido un poco, pero aplicando todos estos trucos hemos conseguido rescatar nuestro coche del fango. Ahora solo queda darle un buen fregado.